¿Qué es la Palabra del Señor? Versículo 6 Examinen si los espíritus vienen de Dios Y por ahí tengo dos Leitmotiv, idea central Entonces queridos hermanos La Palabra del Señor nos dice Recibiremos de Él lo que pidamos Porque cumplimos sus mandatos y hacemos lo que le agrada Y este es su mandato Que creamos en la persona de su Hijo Jesucristo Y nos amemos unos a otros como Él nos mandó Quien cumple sus mandatos permanece con Dios Y Dios con Él Y sabemos que permanece con nosotros por el Espíritu que nos ha dado Nosotros somos de Dios Y quien conoce a Dios nos escucha Quien no es de Dios no nos escucha Así distinguimos el Espíritu de la verdad y el Espíritu de la mentira Pero el que está en la mentira queridos hermanos El que está en el desorden de su propia vida ciertamente Porque no estamos en el camino de Dios En el camino de la verdad Pero ¿dónde? En las comunidades Esto es entonces lo que nosotros le llamamos lo antropológico Lo sociológico Y por eso nos está diciendo justamente Que lo elemental y lo fundamental en positivo es pidamos a Dios Para cumplir sus mandamientos y hacer lo que le agrada Ojalá que esta sea nuestra meta queridos hermanos La meta principal y el objetivo de todo cristiano Hacer y cumplir los mandamientos del Señor Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén El Padre y el Espíritu Santo